Para lo próximo, próximo, tenemos la cabeza ya en el disco. En lo que va a ser el próximo disco, ya hay un buen puñado de canciones que tenemos que empezar a meterle guacha para ensayarlas, para buscarle el lugar que le corresponde a la canción. Y la idea es, si podemos y si está todo como tiene que estar, en verano, estar grabando ya el próximo disco que saldrá el 2015, otoño, esperemos, ¿no? Eso es lo más próximo. Y después, bueno, estaremos haciendo los shows correspondientes y tocar presentación y... Despedida. Despedida, ida y vuelta, vamos que vamos, vamos que venimos. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? El último, el año, el primero, el año. El primero, el último, mirá que celebro esto, lo otro. Pero bueno, siempre hay que ponerle, viste, un nombre a la... Claro. En sí, yo soy de lo que un poco tiro para atrás de eso. Para mí siempre es lo mismo, subir en un escenario, tocar, quiero, o sea, busco una sola cosa que es lograr conectar con el público, tratar de conectar de la mejor manera. Después las etiquetas y demás, que es lo que sirven, porque la gente tiene que saber a qué carajo va ese día. Y ese puñado de canciones, yo las veo, no sé si quizás estoy hablando al pedo, pero las veo... Ahora las veo muy sideral, o sea, muy esa situación rabiosa de sideral, las cosas simples, simple, las cosas rabiosas que sean rabiosas, o sea, tratar de simplificar, de... Digo, nosotros siempre... Cielo fue una banda que... Las canciones eran muy largas, viste, arriba de cuatro minutos, cinco minutos, con ida y vuelta, viste, matrice, de aquí para allá. Y en el sideral, algo que fuimos a buscar y que creo que en un punto se encontró, fue el tratar de resumir y de que la idea sea más concreta, me parece a mí. Así que creo que para lo que viene, seguimos con esa línea, me parece a mí.